La acompañé alguna vez con una cubana, me quedé pensando, bueno, a lo mejor me estaba embrujando. Desde que se dieron a conocer los fuertes contratiempos legales que Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Fuga aún están teniendo, Tita Bravo ha roto el silencio en varias ocasiones. Ella ha hecho diferentes entrevistas con medios de comunicación, señalando a la entonces presentadora de televisión de no dejarla ver a sus nietos. Además, ella ha reforzado los señalamientos por parte de las autoridades hacia Inés. La acompañé alguna vez con una cubana, una, pues no sé cómo se dice, chamana, bruja, no sé. Y es que ahora la ex-suegra de Inés Gómez Montt tuvo la oportunidad de hablar con medios de comunicación. Y a través de una entrevista detalló que la madre de sus nietos suele recurrir a la magia negra, esto en busca de protección, por lo que Tita afirma ser testigo de esto. Luego me quedé pensando, bueno, a lo mejor me estaba embrujando a mí, yo ni en cuenta. Asimismo, Tita detalló que tanto Inés como su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, sí regresaron a la Ciudad de México. Esto después de haber estado por algún lado en el extranjero, tratando de evitar a toda costa a las autoridades. Por esta razón, a través de redes sociales, Tita le pidió a cualquier persona que si los llegan a ver, los señalen con el dedo. Si bien la abuela de Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno, primogénitos de Javier Díaz, ex esposo de Inés Gómez Montt, enfatizó que este nada más es un plan de Inés, para regresar a tierras aztecas y poder negociar con las autoridades. En esta entrevista, Tita Bravo también agregó, ella ya tiene una cita, tiene una audiencia, pues para resolver sus contratiempos, obvio está negociando presuntamente con las autoridades. Ya sabes que en este mundo todo se puede negociar. Por otro lado, la madre de quien estuvo comprometida con Inés Gómez Montt, de 2008 a 2013, recalcó que su único interés, al dar a conocer información sobre el paradero de su ex nuera, es que la conductora arregle su situación con la justicia mexicana, ya que lo que están viviendo, por supuesto que le hace mucho mal a sus nietos. Con sus propias palabras, Tita Bravo también agregó, primero que vayan a la cita, no sé qué decidirán, si no tuvo que ver y si el responsable es el señor Víctor Manuel. No me importa, aquí el tema es que los afejados son los niños. Desde el momento en el que las autoridades mexicanas dieron a conocer abiertamente, que estaban buscando a Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, la exconductora de Ventaneando pasó de ser una influencer que nos presumía a lo grande, su estilo de vida tan lujoso, a una persona con un perfil completamente bajo. Actualmente aún se desconoce su paradero, a pesar de que las autoridades le pidieron ayuda a la Interpol, y se emitió una ficha roja en su contra, por lo que los están buscando en más de 190 países. Aunque desde un inicio Inés Gómez Montt aseguró ser inocente, no ha comparecido ante las autoridades para poder demostrarlo. Por el contrario, miles y miles de rumores han empezado a surgir, y los señalamientos contra Inés cada vez se hacen más grandes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.